Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal. Mi nombre es Connie, es un placer saludarles. El día de hoy quiero compartirles otra manualidad, pero antes quiero darle gracias a Dios por una nueva oportunidad, por un día más. Amanecer, estar con vida, es una buena razón para agradecerle a Dios. Estaba hablando otro día con mi amiga y le digo yo, a veces por estarnos quejando tanto, nosotros nos olvidamos de Dios. En vez de estar dando gracias por un día más, por una nueva oportunidad, nos quejamos de las vistas de YouTube y todo esto. Así es que hoy quiero empezar dándole gracias a Dios. Gracias a ustedes por todo su apoyo. Gracias a mi esposo, quien es que me motiva y me está apuchando cada rato para que haga las cosas. Gracias amor mío. Y bueno chicas, hoy les voy a enseñar a hacer unos cojines o formar que todo para cojines. Voy a estar utilizando los bellos productos de Toralitazo. Aquí abajo en la cajita de descripción de este video voy a estarle dejando los enlaces de la compañía por si ustedes quieren comprar esos productos que se pueden utilizar para diversas decoraciones, mis amores. Yo les voy a decir de antemano que voy a utilizar la máquina de coser para crearlos porque yo sé coser. Pero también si ustedes no saben coser y no tienen una máquina, pueden hacerlo pegado con glue o con pegante para tela. La idea chica es economizarse un poco más porque estos cojines me quedaron muy bonitos. De verdad estoy encantada por el resultado. Espero que a ustedes también les guste y si es así que me regalen un like. Que se suscriban a mi canal si aún no lo ha hecho. Y muy importante, activar la campanita de notificaciones. Y vámonos a empezar. Voy a estar usando esta tela en color rosa y la tengo doblada. Mi cojín mide 24 por 24, entonces voy a estar midiendo 12 pulgadas más una que va a ser el excedente de la costura. En total serían 13 pulgadas. Y voy a estar marcando con esta tiza o este marcador así. De arriba hacia abajo sí voy a medir las 24 pulgadas que mide mi cojín más una, mis chicas y chicos. ¿Qué va a ser el excedente para la costura? Un total de 25 pulgadas. Y voy a remarcar así, checando de nuevo, las mismas medidas que les dije. Esto va a depender del tamaño de su cojín. Y yo siempre dejo una pulgada para las costuras de las orillas. Ahora voy a recortar por la marca que hice. Para la parte de atrás coloqué la misma tela que había cortado. La puse sobre otra tela también doblada más 12 pulgadas. Este va a ser el traslape que va a tener mi funda en la parte de atrás. Y como no quería medir más de ancho, pues utilicé el mismo pedazo que había cortado. Y ahora voy a estar cortando todo eso así como lo están viendo. No hay que complicarse ni medir tanto. Con la misma pieza de enfrente se puede cortar la de atrás también, dejando el sobrante para el traslape. Ya que tengo esa pieza de atrás, así como quiero dos capas, dos piezas, voy a estarlo cortando por la mitad. Pero hay que doblarlo bien, checar que quede parejito y cortamos así. Ahora mis amores, tomo la cinta métrica y mido 12 pulgadas, que es lo que tiene de ancho mi cojín. Así, y lo que sobra, eso va a quedar de traslape, así. Entonces, voy a doblar ese pedacito así y le voy a hacer un piquetito que va a ser la muestra. Voy a utilizar esta hermosa cinta plateada de toralitazo y voy a estar cortando tiras de dos filas, chicas. Así como ustedes están mirando, muy fácil de cortar esta cinta. Si quieren comprarla, aquí abajo en la descripción de este video, voy a dejarle el enlace directo de la compañía toralitazo para que ustedes también tengan esta hermosa cinta. Y la tienen en varios colores. Ahora voy a tomar la primera parte que hice, que fue la de enfrente, y voy a ver dónde está el derecho de la tela. Así. Ya que tengo el derecho, voy a estar haciendo líneas de así, de esquina a esquina. Voy a ocuparme de esta regla y voy a estar marcando con mi tiza. Tal vez ustedes no aprecien los puntitos que estoy haciendo por la claridad del video, pero se dan una idea al ver cómo yo pongo la regla. Voy a estar haciendo esas líneas así, diagonal, si no me equivoco, así se llaman estas líneas, chicas. Y voy a estar marcando y marcando. Hay que tener cuidado que sea por el derecho de la tela. Y esta tiza es lavable, mis amores. Esto no va a quedar manchado. Al lavar el cojín, estas marquitas se van a quitar. Para que tengan una idea más clara, es esto lo que estoy haciendo. Miren, así con la cinta. Quiero hacer líneas así y así para colocarle la cinta y decorarla de esta forma. Es mi primer tutorial utilizando la máquina de coser, chicas. No quiero sonar complicada. Esto es muy sencillo de hacerlo. No le iba a grabar audio a este video, pero decidí a última hora hacerlo. Tal vez ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy explicando. Y ya que tengo todo así marcadito, vamos a coserla en la máquina así. Voy a empezar. Ya mi máquina ya la tengo enhebrada y por la mitad. Ya ve que corté dos líneas. Por ahí vamos a meter la costura por la mitad. Eso sí, hay que tratar de que la costura sea derecha. Porque si peguen uno de los diamantes, la aguja se puede romper o se puede doblar la punta. Entonces tendríamos que ir a comprar otra aguja y eso no queremos. Así hay que costurar bien derechito, mis chicas. Y esta es la primera línea ya pegada. Y así voy a seguir pegando el resto de mis líneas. Como ya tengo marcados los puntitos, pues ya puedo hacerlas derechitas. Y así voy a seguir pegando el resto de mis líneas. Ya que he terminado de pegar todas las líneas diagonales, vamos a pegarles otra al contrario, mis amores. Así como les estoy mostrando ahora mismo. Al contrario. Para hacer esta figura que ven en pantalla. Ya para estas no medí, mis amores. Estoy haciéndolo así al pulso, calculando la distancia entre cada una de las líneas que voy a estar pegando. Y así ha quedado la primera parte que es la parte de enfrente. Ya ha terminado, mire qué bonito. Y ha quedado muy asegurado con la máquina. Pero ustedes si no tienen máquina, como les dije al principio, pueden utilizar pegante u otra cosa. Estas son las dos piezas de atrás. Y voy a hacerle un dobladillo o un ruedillo a cada una de las partes de atrás. Y así ha quedado el ruedillo ya terminado. Ahora, mis chicas, tomamos la primera parte que hicimos y después las otras dos. Y cuidamos que quede derecho con derecho. Y que quede bien parejito. Así como yo lo estoy haciendo. Tómense su tiempo para que quede bonito. Así colocamos la otra pieza. Y miren, ese es el traslape que va a quedar para que esa almohada no se salga a la hora de ponerla. Recuerden que no estoy usando zipper. Es una funda o cover para cojín sin zipper. Como dejamos una pulgada, vamos a hacer media pulgada a cada orilla. Porque solo dejamos una. Entonces vamos a compartir esa pulgada en media pulgada y media a cada lado. Así que voy a coser alrededor de todo este cojín, mis amores. Ya tengo terminado mi cojín y voy a darle la vuelta así metiendo mis manos. Así. Le vamos a dar la vuelta. Si queda mucho excedente, le puede cortar las esquinitas. Y acomodamos bien. Yo creo que va a haber que darle una planchadita. Yo aquí estoy ayudando de mi dedo para sacarle bien la esquinita. Así. Ahora, mis amores. Este es el cojín que yo voy a estar utilizando bastante grande. Como ven, no le quité su forro original porque es de plumas y la tela que estoy usando para mostrarles a ustedes es muy delgadita. Entonces lo estoy dejando así. Y solo lo voy a meter en el cover que acabo de realizar. Lo acomodo bien bonito. Que quede bien estiradito. Y es así como ha quedado, mis chicas. Miren el traslape. Esta almohada no se sale por nada, mis amores. Quedó muy, muy bonita. Yo hice dos de ellas. Aquí está la segunda que yo hice. Y es así como se ven en mi sala. Unos cojines muy glam. Espero que le esté gustando esta idea y usted también lo realice. No es nada complicado de hacer, mis amores. Como es mi primer tutorial utilizando la máquina. Tal vez por eso le suene complicada. Pero estoy explicándole de la mejor forma posible para que usted le agarre el tiro. Como nosotros decimos, le agarre el viaje. Y bueno, mis amores. Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta aquí. No se olvide de suscribirse a mi canal y de dejarme ese like si este video le gustó. Yo la veo en un siguiente. Hasta pronto. Adiós. 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 Más...